¿Qué tal amigos? Yo soy Paula Cocina, disculpen un poquito el ruido de fondo, están arreglando algo en el edificio. Hoy les voy a enseñar a hacer una receta increíble. En esta taza, en 5 minutos, un pie de calabaza, instantáneo prácticamente. Es riquísimo de verdad. Si sos nuevos en este canal, por favor suscríbanse para no perderse de más recetas y DIYs. Ahorita les muestro cómo se hace este super pie. Lo primero que hacemos es tomar dos galletas, las que preferamos, pero que no tengan relleno. Las ponemos en una bolsita sellada y hacemos migajas con ayuda de un rodillo para romperlas todas. Las vamos a vaciar en una taza que sea resistente al microondas, porque ahí es donde vamos a hacer nuestro pie. Entonces ahí vaciamos las galletas primero y lo ponemos de un lado para preparar nuestro relleno. En un tazón mezclamos bien un tercio de taza de puré de calabaza, puede ser natural o enlatado. Enlatado es muchísimo más fácil, yo lo hago así. Agregamos una cucharada de leche, puede ser leche vegetal si prefieren. Un huevo. Dos cucharadas de mascabado. Y mezclamos muy bien. Añadimos una pizca de sal. Un poquito de canela al gusto. Una pizquita de jengibre en polvo. Y media cucharadita de extracto de vainilla. Vaciamos nuestra mezcla en la taza que ya habíamos preparado con las galletitas molidas. Y la vamos a meter en el microondas. Hay que ponerlo primero durante 30 segundos a velocidad máxima e ir agregando 30 segundos cada vez. El mío tomó nada más un minuto, fíjense como en el centro todavía se ve un poquito líquido, ese es el punto. Lo dejamos enfriar por unos minutos y al momento de servirlo nada más le vamos a agregar tantita crema batida. Y si queremos le podemos poner un poquito más de galletas. Y listo, es así de fácil, estuvo en menos de 5 minutos y es delicioso. Pero increíble. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.